Música Hola como están amigos, bienvenidos a este nuevo video sobre criptomonedas Los saludos a su amigo Guillermo desde el norte de México Desde la plataforma BuscandoCryptoEnero.com El día de hoy les traigo este video sobre Arvistar 2.0 Estuvo fuera la plataforma de operación por 48 horas El fin de semana llegó un comunicado Y si entrabas a la plataforma te decía un aviso de que había unas confusiones Y que la gente estaba teniendo problemas para entender ciertas cosas Entonces decidieron cerrar la plataforma 48 horas No aceptaron ingresos ni nada durante ese tiempo Y el día de ayer o lunes en la tarde creo que ya la vi abierta Aquí nada más pues llegó este correo donde decía Ya tenemos abierta la plataforma Arvistar 2.0 con algunas novedades Pero sobre todo con las cifras corregidas en algunas cuentas Que debido a sus acreditaciones manuales quedaron descuadradas Una vez hechas las pruebas y confirmando que todo estaba en orden Ya pueden entrar a registrar nuevos miembros y hacer pagos en la plataforma a través de BitPay La wallet alternativa necesitará un par de días más Entonces los que quieran entrar en esta plataforma que está en su tercera semana Pues hay que utilizar BitPay Como sabes el bot comunitario ha seguido trabajando en el mercado de arbitraje igualmente Y no ha tenido interrupciones Pueden ver sus resultados en el back office De hecho vas a ver que Que pese a que somos recios a andar demasiado información Sobre cómo opera nuestro bot comunitario Hemos decidido mostrar más parámetros No esperen al viernes para hacer registros y pagos a nuestros equipos Recuerden que el viernes suele haber saturación Y por aparte me llegó este correo Donde dice que el último envío de pagos que intentaron realizar Detectaron que lo que tenía yo para cobrar era menor a 10 euros Y debido a eso no me lo han regresado Que pues eso ya lo había visto anteriormente Este es el back office de Arvistar Donde vemos que en lo que va del mes Lleva un 13.38% de retorno de la inversión inicial Lo que va de la semana O sea de esta semana va un 2.88% Lo que va del mes va un 13.38% Entonces esos son los datos que trae ahorita Pues aquí ya vimos en otro video Cómo podemos ir navegando entre estos menús Y en cuanto a la tabla de interés compuesto Yo aquí tenía originalmente otra cantidad Este con fórmula Que era un .00224 Algo así Que era tomando en cuenta lo de la primera semana Que no puedo retirar porque es muy poco Y tampoco la reinvertí Pero nada más se reinvirtió Esto, lo de la segunda semana Entonces aquí modifique un poquito Yo en mi caso la fórmula aquí a manual Para que empiece a contar desde aquí Voy a tener este income ahí guardado y acumulado Pero en Active Contribution ya subió Tenía yo .029 algo Ahora ya tengo .030 Porque ya fue agregado ese interés compuesto Si vemos aquí en mis finanzas Aquí es donde se ve lo que va generando cada día En porcentaje, en cantidad de Bitcoin Y también pues aquí está la contribución inicial Y el primer compounding o interés compuesto Que metió el .0010 Que es lo que tengo aquí Entonces esto pues se ve que está trabajando normal Se sigue escuchando personas A las que le está llegando los sábados su pago Los que no están haciendo interés compuesto Que metieron más dinero Otra vez yo como metí poco dinero Había visto con el interés compuesto Que me iba a... O en la tablita Que se iba a tardar como 5 meses Solamente en recuperar la inversión Es lo que me iba a tardar Entonces prefiero hacer interés compuesto Al haber metido poco dinero Al haber metido 100 euros Si hubiera metido más Este primero estaría completito Hasta sacar mi inversión inicial Y después ya empezaría a hacer A lo mejor algo de interés compuesto O seguiría sacando, 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 sacando Hasta que se muriera la plataforma Entonces las fortalezas que yo le veo a esta plataforma La principal y la única Contra cualquier otra plataforma Es que va comenzando Que ya está en su tercera semana Que es pues algo que me agrada Que va comenzando No le quise meter más dinero Porque ahorita no tengo mucho capital Para hacer pruebas Y para estar viendo ahí Si funciona o no funciona Pero pues le quise meter esos 100 euros Que este con interés compuesto Pues se puede hacer Si dura unos 8, 9, 10 meses Se puede hacer algo interesante Si dura menos Pues voy a perder 100 euros Básicamente Bueno Pues nada más les quería traer esa información Amigos Espero que estén muy bien Les mando un fuerte abrazo Arbitrash Bot Sigue sin responder Este cada vez más Más inclinado Hacia que ya se nos fue Y se nos murió Ok amigos Con eso me despido Espero que estén muy bien Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Bye bye Chau Chau